Cidad maravillosa, llena de encantos mil Cidad maravillosa, corazón de mi oración Cidad maravillosa, llena de encantos mil Cidad maravillosa, corazón de mi oración Cidad maravillosa, corazón de mi oración Cidad maravillosa, llena de encantos mil Cidad maravillosa, corazón de mi oración Cidad maravillosa, llena de encantos mil 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 Cidad maravillosa, corazón de mi oración Cidad maravillosa, llena de encantos mil Cidad maravillosa, corazón de mi oración 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 Cidad maravillosa, corazón de mi oración